¡Saca esa mujer! ¡Cuál es la idea de que está aquí! ¡¿Qué está haciendo?! ¡No, no, no! ¡¿Qué está haciendo esta mujer?! ¡¿Qué está haciendo?! 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 ¡¿Ya la llevaron o no?! ¡¿Qué está buscando que le fijaste?! ¡Viene, mira, mira! ¡Volando y por su nombre! ¡Volando y por su nombre! ¡Córrese! ¡Corre para acá! 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 ¿Por qué no la espalda? ¿Por qué no la espalda? ¿Por qué no la espalda?